La cruz, dulcísimo Jesús, guarda siempre esta villa. Nuestro rey eres tú, guarda siempre esta villa. Nuestro rey eres tú, gloria a ti. Nuestro dueño, gloria a ti, nuestra luz. Reina sobre tu pueblo, reina sobre la cruz. Pocos de vida, el murió la muerte, mirando sin su ser. Boca de miel, que se abarcó con hieles. Tu hablar es perdonar. Manos y pies heridos por el hombre, nos cansé de esperar. Corazón de Jesús, nido de amores. No nos dejes de amar hasta el fin. De los siglos, en nosotros, Señor, y en nuestros hijos. Nuestro rey eres tú, gloria a ti. Muy buenas noches para todos. Dios, ofrecemos la Santa Eucaristía por todos ustedes que celebramos en este momento y por todos aquellos que están conectados a través de la red social. Para todos esos peregrinos, también que el Señor de los milagros derrame en ellos abundantes bendiciones. Ofrece esta novena en acción de gracias al Señor de los milagros, las hermanas León Morón. Oramos por ellas, por sus vidas, por sus proyectos. Y le pedimos a Dios que derrame abundantes bendiciones en su familia. Seguimos agradeciendo por el arreglo a la familia Mier Guerrero. Bendiciones para ellos. En acción de gracias al Señor de los milagros por las bendiciones recibidas. Intención de Livia Domínguez. Oramos por la salud y las peticiones de Rosiris Elena Bustamante Medina. En acción de gracias al Señor de los milagros por la salud de Amanda Guerrero y Esperanza Guerrero. Por la salud de Joelys Madel. Oramos por aquellos seres queridos que ya no nos acompañan. Agustín Francisco Villarreal Álvarez. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que nos invita a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Mis hermanos. Les invito que junto conmigo, reconozcamos que somos pecadores. Que le hemos fallado a Dios. Y dejemos que la misericordia de Dios nos perdone en estos momentos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Lectura del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza. Pastarán en Bazán y Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a complacerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro, palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. ¿Cómo se levanta el cielo sobre la tierra? Se levanta su bondad sobre sus fieles. ¿Cómo diste el oriente del ocaso? Así aleja de nosotros nuestros delitos. Con aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a su criado Sacad enseguida el mejor traje Y vístanlo Ponedle un anillo en la mano Y sandalias en los pies Traed el ternero cebado Y matadlo Celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Y ya revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y empezaron el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volver se acercaba a la casa Oyó la música y el baile Y llamando a uno de los mozos Le preguntó ¿Qué pasaba? Este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha matado el ternero cebado Porque lo ha recobrado con salud Él se indignó Y se negaba a entrar Pero su padre salió E intentaba persuadirlo Y él replicó a su padre Mira En tantos años como te sirvo Sin desobedecerte nunca una orden tuya A mí nunca me han dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos Y cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes Con malas mujeres Le matas al ternero cebado El padre le dijo Hijo Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío Es tuyo Deberías alegrarte Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos Encontrado Palabra Del Señor Quiero Compartir con ustedes El Evangelio De San Lucas Que nos presenta La liturgia de este día Y vamos a mirarlo En clave de Cuaresma Ya que estamos En el tiempo de Cuaresma Que es un tiempo privilegiado Que la iglesia nos presenta Para que tengamos Un encuentro profundo con Dios Reconozcamos nuestros pecados Nos acerquemos a Dios Pidamos perdón Y dejemos que la misericordia de Dios Borre Limpie Nuestra culpa Y seamos hombres nuevos Y mujeres nuevas Me llaman la atención Estos tres personajes Hay muchos Pero me llaman la atención Tres de ellos Está el hijo menor El hijo mayor Y el papá El hijo menor Se acerca donde su papá Y le dice Padre Dame la herencia Ya me quiero ir de tu lado Reúne todo Se va a unas tierras lejanas Allá comienza a malgastar su dinero En bebidas Dice la palabra Que con malas mujeres Y llega un momento Lo mandan a atender Los cerdos Desea de comer Lo que comen los cerdos Y ustedes saben Donde cae Lo que comen los cerdos Y dice Bueno Yo he pecado Contra mi padre Y contra el cielo Voy a pedirle perdón Primera enseñanza En este tiempo De cuaresma La palabra de Dios Nos está invitando A una cosa Que es Muy clave Reconocer nuestras culpas Todos nosotros Somos pecadores Todos nosotros En algún momento Le hemos fallado A Dios Le hemos fallado A nuestras familias Y nos hemos fallado A nosotros mismos Todos Somos Pecadores Y este Hijo menor Reconoció Que era pecador Y se acercó A pedir perdón A donde el papá Estamos llamados A eso Cada uno Debemos de reconocer Cuál es nuestro pecado No es mirarle El pecado Al otro No es mirar En qué falla El otro No es andar Todo el día Que el pecado Del otro Es este Es entrar En sí mismo Entrar En mi condición Humana Reconozco Mis culpas Y me acerco Donde Dios Como este hijo Menor Y le digo Padre Ten misericordia De mí Yo he pecado Contra ti Yo quiero estar En tu casa Estamos en un tiempo Privilegiado Que la iglesia Nos invita A eso A reconocer Nuestras culpas A pedir perdón Y a regresar A la casa Del Padre Dios Segundo El hijo menor Qué triste Es mirar Cuando tenemos Las aptitudes Del hijo Mayor El hijo mayor Pregunta Bueno Y qué es lo que pasa Por qué tanta bulla Por qué oigo Tanto baile Y le dice Uno de los mozos Uno de los criados No, lo que pasa Es que Tu hermano menor Ha regresado Y tu padre Le ha hecho una gran fiesta Le puso anillo Le dio sandalias nuevas Le hizo un gran banquete Y hay fiesta Porque este hijo Decir tu hermano Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y tu padre Lo ha encontrado Y este hermano En vez de alegrarse Porque el hermano menor Había regresado Lo que hace es Criticar al papá Ese hijo tuyo Miren cómo lo llama Ese hijo tuyo Oiga mi hermano Cuando Nosotros veamos En nuestras familias Cuando nosotros veamos En nuestros sectores En nuestros barrios En nuestros lugares De trabajo O cuando nosotros Tengamos conocidos O amigos Que no llevan Una vida muy digna Y se quieren acercar A Dios No lo señalemos No lo critiquemos Y no digamos Que no tiene perdón Más bien Alegrémonos Llenemos 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 De alegría Y de gozo Porque un hermano De nosotros Que no llevaba Muy buena vida O una hermana nuestra Que no llevaba Muy buena vida Hoy Se acerca A la casa De papá Dios Que triste Que triste Fueran la vida Que no hiciera Que no llaman la vida No, 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 no No nos vamos a quedar En esas acciones Del hijo mayor Ustedes y yo Estamos llamados En este tiempo De cuaresma A alegrarnos Y a llenarnos De gozo Cuando alguien Se acerca A pedirle perdón A su padre Dios Y el último Personaje El papá El padre Este representa A nuestro padre Dios Ese Dios Misericordioso Que no mira El pecado De los hijos Es ese Dios Que no se queda Hundiendo a su hijo En el pecado Miren las dos Actitudes rápidamente El hijo menor Viene a pedir perdón Y el papá Es el que lo ve Y el papá Es el que se lanza A donde el hijo Y le hace una gran fiesta Y le hace un banquete Y lo abraza Y lo viste bien Y después ve Al hijo mayor Que no quiere entrar Porque su hijo regresó Es decir Porque su hermano Menor regresó Y es el papá Quien va A donde A donde el hijo mayor A también decirle Entra Que tenemos una fiesta Porque tu hermano Que estaba muerto Ha recobrado la vida Porque tu hermano Que estaba perdido Lo hemos encontrado Ese es el Dios Que nosotros tenemos Tenemos un Dios Que es misericordioso Tenemos un Dios Que no mira Nuestra condición De pecado Tenemos un Dios Que es un padre Tenemos un Dios Que es eterno Tenemos un Dios Que siente Amor por ti Amor por mi Sin importarle La clase de vida Que nosotros llevamos Que bonito es El Dios El Dios Que nosotros Tenemos Que hermoso Es el Dios Que nosotros Con el cual Nos encontramos Y que alegría Siente nuestro corazón Cuando yo descubro Que tengo un Dios Que ama Que perdona Y que está Y que está conmigo Y que no descubro Un Dios Que me señala Y que me critica Ese es el Dios De nosotros Por eso Cada vez Que te acerques Al sacramento De la reconciliación Recuerda Dios Dios no te va A juzgar Dios no te va A señalar Dios te ama Y te perdona Porque ese es el Dios Que quiere salvarte a ti Y a mi Hay personas Que le dicen a uno Antes de confesarse Padre Yo me quiero confesar Pero yo no sé Si Dios me va a perdonar Claro que te perdona Claro que te ama Claro que borra tu culpa Porque yo también Siendo sacerdote Y siendo hijo de Dios Cuando me acerco a Dios Con otro sacerdote A pedirle perdón Por mi culpa Por mi falla Nunca he sentido Que Dios me señala Y que Dios me critica Siempre he sentido Una mano de amor Y una mano de bendición Perdonando mi culpa Y diciéndome Que vuelvo a ser De nuevo Su gran hijo Entonces En este tiempo De cuaresma Reconozcamos Al Dios de la misericordia Y al Dios del amor En nuestros tiempos De pecado Que Dios nos acompañe Hoy, mañana y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El 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 Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Con mis manos abiertas A ti Contemplando tu lámpara Amén Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Hacia ti Se dirige mi barca Así el cielo se va Es la cual camino Y el remar Ruta pastel Dios me guía El caminar Oren hermanos para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Por la celebración de estos misterios Concédenos Señor el fruto de la redención Que nos corrija siempre los humanos excesos Y nos conduzca a los bienes celestiales Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación Para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones De modo que libres de todo afecto desordenado De tal manera se sirvan de las realidades temporales Que se puedan dedicar mejor a las eternas Por eso con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo, 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 santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Creo Confío Y espero en ti Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque Este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Creo Confío Y espero en ti Este es el sacramento De nuestra fe Así padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Clavijo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Acuérdate Señor De Agustín Francisco Villarreal Álvarez Acuérdate también De Neverde Jesús Mier Vergara Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De toda esta mi familia Señor Bendice La familia A las hermanas León Morón La familia Mier Guerrero Bendice la intención De Livia Domínguez Bendice a Rosiris Elena Bustamante Medina La salud de Amanda Guerrero Y Esperanza Guerrero Bendice la salud De Joel Ismadel Y la vida Y la salud De todos nosotros Que celebramos Esta Eucaristía Y del mundo entero Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Los mártires San Benito Nuestro Patrono Y todos los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedemos la paz Y nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy O tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedanos la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Dense Fraternalmente De la paz Ven, por los siglos Ven, por los siglos Ven, por los siglos Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados al banquete del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna El cuerpo y la sangre de Cristo Cuando padeciendo tanto Nuestros pecados espías Por tus penas y agonías Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad Jesús De mí Después de brindar tu cena Que es el memorial perpetuo De tu cuerpo y de tu sangre De tu cuerpo y de tu sangre Entregado por nosotros Se temen Se temen El salvo Hacia el huerto Ten caminas Por tus penas Por tus penas Y agonías Ten piedad, Jesús, de mí. Ten piedad, Jesús, de mí. Con angustia y con tristeza, porque tu hora estaba cerca. Con clamores suplicaste, ser librado de la muerte. Mi Padre te entregaste, obediente como siempre. Por tus penas y agonías, ten piedad, Jesús, de mí. Ten piedad, Jesús, de mí. Resolado y detenido, torturado y humillado. Coronado, rey de burlas. Condenado injustamente, una cruz acuesta su vez. Hacia el monte del Calvario, por tus penas y agonías. Ten piedad, Jesús, de mí. Ten piedad, Jesús, de mí. Las palabras que pronuncias en tu cruz. Dios, de amor y fondo, manifiesta ante el mundo. Tu abandono y tu confianza en el Padre que promete. La llegada, Jesús, de mí. La llegada, Jesús, de mí. La llegada, de su reino. Por tus penas y agonías. Ten piedad, Jesús, de mí. Ten piedad, Jesús, de mí. Ten piedad, Jesús, de mí. Señor, de los milagros. Cada palma y cada planta y tu pecho traspasado. Dios, de mí. Señor, recién, agonías y agonías. Dios, con Mauricio, de mí. Mars, de mí. Dios, de mí. Minerindad, Jesús, de mí. Jesús de mí, ten piedad, Jesús de mí. Ay, cruz de tu agonía, nos entregas a María. Y nosotros la acogemos como Madre de la Iglesia. Que su corazón materno llegue a ti nuestra negaria. Por tus penas y agonías, ten piedad, Jesús de mí. Ten piedad, Jesús de mí. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, infundan en lo íntimo de nuestros corazones la percepción de las realidades divinas y nos comuniquen su poderosa eficacia por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, les invito que hagamos la oración al Señor de los milagros. Cristo bendito, palabra eterna del Padre, por ti y para ti creó Dios todos los seres del mundo y todos en ti se sostienen. Acepta con nuestros trabajos la oración que el Espíritu Santo hace brotar en tu pueblo para que cante con gozo en el nombre de la creación. Cristo Jesús, Señor de los milagros, Tú viniste a hacer el bien, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a consolar a los tristes y a evangelizar a los pobres para anunciar el reino de Dios. Líbranos del mal que hoy nos ablige y darnos las gracias que te pedimos. Pidamos al Señor de los milagros en este momento una bendición. Cristo crucificado, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, Tú nos revelas el rostro de Dios al reconciliarnos con su amor. Tú nos haces hombres nuevos a liberarnos para servir. Tú nos llenas de tu Espíritu y nos quitas nuestros pecados. Nos haces semejantes a ti y nos das tu vida eterna. Cristo resucitado, cabeza de la iglesia, Señor de la historia, Tú nos llamaste a tu pueblo y por medio de los pastores nos alimentas y nos guías para peregrinar por el mundo como comunidad fraternal. Junto a María, nuestra Madre, y los santos, nuestros hermanos, animados por su Espíritu, buscaremos el reino de Dios. Amén. Seguimos agradeciendo en esta Eucaristía a la Administración Municipal, a la página de la Parroquia de San Benito Abad, en el Facebook, al Canal 13 TV Galeras, a Tele Roble, Madeín La Villa, a Guao String, que a través de ellos se hace posible que las novenas, estas fiestas del perdón, lleguen a cada uno de esos peregrinos y de nuestra comunidad también, la Eucaristía y las bendiciones en este tiempo de pandemia. Seguimos invitando de corazón a todas aquellas personas que quieran unirse a nosotros para que se queden en casa. Estamos todavía en pandemia y allí en su casa también pueden unirse a nuestra celebración y desde aquí salen bendiciones desde el corazón del Señor de los Milagros para todas las personas que se conectan a través de con nuestras Eucaristías. vamos a cantarle a la Santísima Virgen María a nuestra Madre para que ella junto con el Milagroso nos acompañen en todo tiempo. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró que el rey y el labrador invocan en su dolor? el sabio el sabio el ignorante el pobre y el Señor el santo al igual que el pecador María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como la flor en el jardín que a Dios se enamoró el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y permanezca para siempre en Jesús y María Santísima pueden ir en paz ¡Viva el Señor de los milagros! ¡Viva el Señor de los milagros! ¡Viva el Señor de los milagros! ¡Viva el Señor! 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 ¡Viva el Señor!